Ovejas no te ayuda con tus problemas al dormir, tal vez perdonar a otra persona sea la solución y así lo reveló un estudio que sugiere que quienes perdonan más fácilmente suelen dormir mejor y por más tiempo y hay algunos comentarios, mira Ahí tenemos el comentario del señor Martínez que dice Perdonarse a uno mismo es lo más importante, así uno duerme mejor Lupita dice, ya perdoné para ser perdonada y traté de borrar todo de mi mente, muy bien, Lupita También borre todos los mensajes, si quiere escribir a la medianoche también seguramente eso va a ayudar Hasta mañana Gracias